Hola, hola, mi gente linda. Esto es un gorgojo. Los gorgojos son insectos de muy pequeño tamaño que se alimentan de granos enteros, semillas y legumbres. Son como escarabajos de color marrón rojizo con una característica especial que lo ayuda a detectar la especie. Su hocico es muy largo. Existen gorgojos de muchos tipos. Como los del arroz. Los de maíz. Los de semillas. Aunque los más comunes se encuentran en la harina. Estos aparecen porque se alimentan del producto en el que se instalan. De ahí que aparezcan dentro del producto. Se reproducen también en el interior del producto. La hembra es la que se encarga de formar un agujero en el grano para poner el huevo dentro. Después lo cierra y espera a que salga la larva para que se desarrolle. Finalmente sale del grano para vivir en el producto. La hembra pone los huevos. Se convierten en larvas. Estas larvas están vivas. Luego se convierten en gorgojos de esta manera. Viviendo en el producto que eligieron para vivir. Los granos. Y les encantan las harinas. Podemos seguir diferentes métodos para evitar la presencia de gorgojos. Uno de ellos es colocando pequeñas bolsas de pimienta negra en la despensa. También debemos revisar los productos antes de guardarlos. También podemos limpiar el lugar usando vinagre o aceite de eucalipto. Y además es conveniente guardar los productos en potes plásticos o de vidrios cerrados. Coloca la harina en el refrigerador. También podemos utilizar insecticidas para eliminar esta plaga de insectos tan desagradable. Los gorgojos.